¿Qué estaba haciendo toda la familia allá en San Antonio? Lo que pasa es que se fueron a San Antonio, Texas, porque Don Eric va a ser el director de la academia que se llama Eagle Eye Art Academy, allá en San Antonio, Texas, y va a ser director de esta escuela de actuación. Ah, ok. Pues estaban todos ahí, pero también él está muy triste porque quería nietos, Don Eric, y veas todo lo que... Pues ya tiene el orden. Desde San Antonio, Texas, esto declaró el actor. A ella le molesta mucho que le hagan preguntas tontas, ¿no? Como ella dice, son periodistas de entretenimiento. Y yo no tengo por qué, no me gusta que personas ajenas se entretengan con mi vida personal, ¿verdad? Ventaneando, viajó a San Antonio, Texas, donde nos encontramos con la familia del Castillo, en la apertura de la primera academia de arte y actuación en esa ciudad. Ahí platicamos con Kate, quien así reaccionó cuando le tocamos el tema de su reciente divorcio con Aarón Díaz. Es una separación, no estamos hablando de algo, todo el mundo nos divorciamos y nos casamos y no soy la única. En eso tienes razón. Y sí, hay que vivir donde hay trabajo. Ahorita se parece un poco a Eduardo Palomo, que en paz descanse. ¿Tú crees? Se te hizo... Ay, Daniel. Se parece el diablo. No, se parece el diablo. Es más. Gracias. Gracias.